En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Martes Santo, la liturgia pone el acento sobre el drama que está a punto de desencadenarse y que concluirá con la crucifixión del Viernes Santo. En cuanto tomó Judas, el bocado salió. Era de noche. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 30. Siempre es de noche cuando uno se aleja del que es. Luz de luz, Dios verdadero es Dios verdadero. El pecador es el que vuelve la espalda al Señor para gravitar alrededor de las cosas creadas sin referirlas a su Creador. San Agustín describe el pecado como un amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. Una traición en suma. Una prevaricación fruto de la arrogancia con la que queremos emanciparnos de Dios y no ser nada más que nosotros mismos. La arrogancia por la que creemos no tener necesidad del amor eterno, sino que deseamos dominar nuestra vida por nosotros mismos. Se puede entender que Jesús aquella noche se haya sentido turbado en su interior. Afortunadamente, el pecado no es la última palabra. Está la misericordia de Dios, pero ella supone un cambio por nuestra parte. Una inversión de la situación que consiste en despegarse de las criaturas para vincularse a Dios y reencontrar así la auténtica libertad. Sin embargo, no esperemos a estar asqueados de las falsas libertades que hemos tomado para cambiar a Dios. Según denunció el Padre Jesuita Bordau Lowe, querríamos convertirnos cuando estuviésemos cansados del mundo, o mejor dicho, cuando el mundo se hubiera cansado de nosotros. Seamos más listos, deseámonos ahora. La Semana Santa es la ocasión propicia. En la cruz, Cristo tiende sus brazos a todos. Nadie está excluido. Todo ladrón arrepentido tiene su lugar en el paraíso. Eso sí, a condición de cambiar de vida y de reparar como el del Evangelio. Nosotros, en verdad recibimos lo debido por lo que hemos hecho, pero este no hizo mal alguno. Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículo 41. Está llegando la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado ante Dios su Padre. No basta haber estado con Jesús para llamarse discípulo y amigo suyo. Es necesario vivir en la fidelidad a Él. Hasta los más íntimos pueden convertirse en traidores cuando no han sabido vivir y caminar en el amor verdadero a Jesucristo. El Señor nos quiere libres de toda maldad, puros y santos como Él es santo. Pero si nosotros nos convertimos en egoístas, que solo buscan sus propios intereses, estamos abriendo las puertas de nuestra vida al maligno. Y en lugar de hacer el bien, haremos el mal a los demás. Y nos convertiremos para ellos en ocasión de escándalo y de alejamiento del Señor. El Señor nos invita a llegar, incluso al testimonio supremo de nuestra fe. Ojalá y estemos maduros para ello. Estamos celebrando el memorial de la entrega de Jesús por nosotros. A Él nadie le quita la vida. Él la entrega porque quiere. Y lo quiere no por una especie de masoquismo, sino porque acepta amarnos hasta sus últimas consecuencias. Él volverá a la casa del Padre, llevando consigo a la humanidad entera convertida en una comunidad de hijos de Dios. La Eucaristía nos reúne ya desde ahora en torno a Dios, nuestro Padre, gracias a que Jesús, para el perdón de nuestros pecados, murió clavado en una cruz, y mediante su sangre derramada, selló entre Dios y nosotros una alianza nueva y eterna, uniéndonos de un modo más íntimo de cómo se une el esposo y la esposa. Pues el matrimonio no es sino apenas un reflejo de lo que es la unión entre Cristo y su Iglesia. Por eso, la participación en la Eucaristía va más allá de ser un simple acto de culto a Dios, pues es la forma en que volvemos a la intimidad con el Señor, con el cual queremos permanecer para siempre, convertidos en hijos en el Hijo. ¿Derrotados? ¿Vencidos? Pareciera que a veces la vida se nos convierte en una ingratitud. Nos preocupamos de los demás, ponemos el mejor de nuestros esfuerzos en la evangelización, pero pronto nos quedamos solos. Tal vez unos pocos, que medio parecen convulgar con nuestro seguimiento del Señor, sigan a nuestro lado luchando por el bien de todos. En medio de lo que muchos podrían considerar un fracaso, recordemos aquello que San Pablo nos indica. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Tal vez podríamos haber programado muchas actividades pastorales. Tal vez podríamos haber preparado lo mejor posible nuestras celebraciones litúrgicas. Tal vez podríamos haber hecho demasiada propaganda para que se acudiera a algunas actividades organizadas por los grupos apostólicos. Y al final nos topamos con una indiferencia tal vez generalizada. Jesús al final es traicionado por dos de sus más íntimos amigos. Y al pie de la cruz solo habrá un contado número de fieles seguidores suyos. La mayoría habría cambiado como las hojas agitadas por cualquier viento. Pero saber amar hasta dar la vida por los que uno ama es lo único que abrirá canales para que la vida de Dios sea recibida por más y más personas en el mundo. La iglesia no puede buscar deslumbrar a quienes la escuchan para dejarlos ciegos y paralizados, sino alumbrar el camino de los hombres para que se comprometan en el bien y caminen como hijos de Dios. Vivamos tras las huellas de Cristo con gran amor. Roguémosle al Señor por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos conceda la gracia de amarlo con un corazón humilde, elevando a Él nuestra alabanza, pero que nos conceda amarlo también en los pobres, en los que viven desprotegidos. Solo entonces la riqueza de Dios no la guardaremos en una bolsa para buscar nuestros propios intereses, sino que sabremos que los dones que Dios nos concede son para que los administremos en favor de los demás. Así viviremos realmente siguiendo a Cristo, ya desde ahora, sin negar que somos hijos de Dios, pues nuestras obras darán a conocer que Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Amén. Amén.